Los esposos vivieron el susto de la vida. Era de noche cuando de pronto en el interior de la vivienda varios desconocidos caminaban como dueños de casa. Bajo amenazas de muerte les sometieron, les amarraron y se tomaron todo el tiempo para cargar las cosas. De nada sirve lo que estoy haciendo yo ahorita, de nada sirve el trabajo que ha hecho la policía. Si ellos se someten al sistema abreviado, si les den cinco años ellos salen seis meses. Entonces yo sí temo por represalias. En medio del atraco al adulto mayor se le subió la presión, se imaginó lo peor, pero la actitud de la única mujer le sorprendió. Le desató y se fue por el medicamento mientras los otros empaquetaban las cosas. ¿Qué para ellos les significaba dinero? Yo soy hipertenso. La chica que ingresó a robar. La chica que estaba robando me pudo atender, esa fue inclusive a mi mujer porque estaba amarrada con las manos moradas atrás. En un auto rojo cargaban plasmas, laptops, maletas de ropa, joyas, perfumes, cosméticos, relojes y con el carro lleno se fueron. Los afectados se armaron de valor y pidieron auxilio. La policía llegó mientras agentes de la PJ, ahí estaban tras los movimientos de los sospechosos. Ingresaban a los domicilios amedrentando a las personas que se encontraban al interior, realizando intimidaciones con armas de fuego. Aprovechando la flagrancia actuaron tres de los cinco, fueron detenidos dos hombres y una mujer. Estaban en el vehículo al igual que los artículos robados. Los sospechosos son dos colombianos y una ecuatoriana. Uno de ellos cargaba el revólver con el que sometieron a los adultos mayores. Se presume que son más. Justamente la policía judicial, a través de los hoy tres detenidos, se logrará recabar un poco más de información para poder desarticular al resto. Al parecer estudiaron la vivienda, el movimiento de los ocupantes y el nivel económico por la forma como actuaron. Como que eran expertos en ingresar a casa ajena, incluso los perros fueron sometidos. Llevaron carne para mis perros, los durmieron a mis perros. Cinco perros tengo y los cinco estaban atontados. Supuestamente se movían en los valles. En lo que vamos del año, en Los Chillos existen diez denuncias. Mientras en Tumbaco, veinte derrobos a domicilios. Y esta sería la banda que habría actuado. En la mayoría de casos, en que te informó, Iván Casamen.